Música ¿Qué pasa pollo? Soy KeyLegendronky de vuelta con Let's Play Ion Hoy seguimos con Anglot Minigrallador Y vamos a entrar en Steel Rose Quarter Impact Store Y bueno, el segundo Tenemos el cargo Que para un jugador y dos jugadores Oh, y un grupo Y el cuarto O los cuarteles que también es para uno O para un grupo Ya el otro es para el grupo Por así que vamos a entrar en este Y vamos a ver que tal se nos da Y a ver que cositas conseguimos Vamos al lío Carabío Vamos a ir lo que es a saco A ir hacia adelante Y sin pararnos En si vamos a que acabamos A hacernos esto Así que vamos para acá ¿Quién me va a atacar? Ah, tú ataca Ah, no lo he visto, vale No pasa nada Vamos al lío Vale Vale Pues ya veis Fosa bruta 100% Aquí ha ido camino Voy a coger este O no puedo Vamos a verlo Ah, bueno Yo creo que sí va a poder No pasa nada Parece que el camino En realidad Está cortado Bueno Vale A frío el párrago Ya, yo ya Mira, mmm Perfecto Yo ya sí digo Que es real Lo que nos pondría por aquí Si que está Está el camino cortado Bueno, pues Vamos a ver No, 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 no ¿Por qué? Ningún problema Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Ahí, perfecto Por cierto No me he echado Chicha Ahí Eso por ahí Y vamos echando otra Otra cosita guapa Esto Y esto me sube Ahí Vamos Como normal Uy, uy, uy Me he equivocado Ah, por el dado final Como normal Me hará faltar otra llave Aunque ya la habéis visto En el gameplay De cuando Bueno, cuando jugué aquí Con el Con el gunner Pero bueno Es fácil Hay que buscar Lo que es El El de la llave El maestro de la llave De Master of K Vale Eta Ahí, ahí Me quita de primero que el mago Y me va a bajar la vida Ay, que me ha tirado Pin Pan Y pum Dale A dormir la siesta Tú has soltado Linerillo Y tú has soltado A ver, porque es interesante No, hámala Ay, perfecto Dale Ay Ahí A ver, caña Recordad a la cosita No tiradla, eh Que vale para luego Cambiarla por cosita Pim, pam, pum Bocadillo de atún Vale Nanjina, nanjina Dime, no, a ver si pide por aquí algo Que yo no sepa Vámona Vámona Sí, deixa atacar Toma Pim, pim, pim Pim, pim Pim, pim Pocadidad ¡Arremate, arremate! ¡Toma ahí! Me tengo que comprar aposta para veneno. No me da cuenta, pero bueno. Ahí está el que hay. Ahí. Toma, toma patilla de goma. Dale. Take me the cake. ¿Cómo que no puedo saltar? ¿Cómo que no puedo...? Me cago en lo... Bueno, vamos a matar. ¿Vale? Bueno, ahí está. Recuerda que son todas hembras. Son todas artichicas hembras. A ver, hijo mío de mi arma. Con la cara que tiene, no me ataque porque te reviento la vida. Te reviento la vida, no sabe ya. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Entrar en Krius Lounge o ahí. Vamos por aquí. Creo que tengo la tele para entrar en Krius Lounge, creo. O creo que se puede entrar, no sé. No. Nada. Sí. Está abierto. Ahí, no sé qué hay. No sé si aquí aparece alguien, no aparece alguien, no sé. Aquí hay un cofre. Ah, ahí, claro, el cofre ahí. Amigo. Si no digo yo que es raro que haya ahí algo. Que esté todo lleno de artichica. Y no hay aquí nada. A ver. A ver qué hay en el cofre. Hostia, pues está muy bien. Está muy bien, eh. Estos de que están en Indian, están muy bien. Y estos me caen más, así que... Ahí, hombre. Que se vea el poderío del Gladys. Vamos. Ahí. Dale duro ahí. Que... Que pruebe la morcilla. Igual, todo pasado. Me voy a... Que se vean un poquitín. Sí que hay. Nada, ¿no? Bueno, tampoco voy a mirar. No hubiera pasado nada, la verdad. polio. Toma. Espartida, Diego. Hombre, ahí que ardiente. Entra eso feo Peón, peón, peón Mírala como que bonita Como se soba La colica, mira que cuqui Que cuqui la Un jardín Que nombre más raro tiene el tardillano El caso es que va a morir ¿Qué pasa brava? Toma Yo lo pensé recargar ¿Te ha visto? Venidme todo, venidme todo Mientras más hay en la fiesta mejor Vale La llave Esto me da mierda Bueno, eso no, eso es importante Y tú me da dinerillo Es que un cofre Ah, pues no un cofre Atrezo Sigamos Esto es para curarnos, creo Si no recuerdo más Sí En realidad Prefiero que me cure en el MP La verdad, pero bueno Vámonos Pasamos a los cobol Ya sabéis que no Que voy yo directo al grano Pasamos a los cobol Y ya Nos vamos a mover A ese daño Se veis que me miro Y la boca de los cobol Pim, pam, pum Bocadillo de ato Uy Me lo ha Me lo ha Me lo ha quivado Será posible Y ahí está El que equipe Joder Pesos que piti ya tiene, ¿no? Yo te pensé a ese truco De eso Vale, a tu casa Voy a venir Si me trae más Se hay mejor Mándalo a través de la taberna Que creo que ha podido la cosa Pero bueno Ay Vamos a iniciar esto Y la vamos a por el gordo Ahí Sufriendo Ay Está por culo Toma 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 Si vamos Esto es muy fácil Mientras más se hay Mejor para mí Más me divierto Mejor me lo paso Más me puedo curar Vale Gracias Gracias Tresurbaul K Así que llego O no llego Bien Si el target Es too far away Vamos Espera Entonces le descargue ¿No? Si el target Es too far away Bien En este momento Me tiene que haber puesto Lo que se dice Un arco Para poder atacar Allí Pero bueno Llego bien Tampoco es Algo que digamos Que si voy a ser Usa esto Pero no lo tengo puesta Venga hombre Si hay Ah Que me ha dado Bueno Vamos a buscar El cofre A ver A ver Donde entra el cofre Creo que no sé Si hay Una por aquí Eso la vamos a ver Tan fácil Como llegar Y abrir puerta Si Si O no Si Si Hay un cofre Uy Una cosa mía Vamos a verlo A ver Si Si Ya hay ardilla Dios Escucha que música De paz Tenemos aquí Cirán Vamos a ver Si Que otro cofre Bueno Siento No sé Si No sé Si Cofre De aquí Pero bueno Me parece que me ha tan ganado Fácilmente Pim 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 Pum Boca Ayuda Tum Vale Me atacarán Me atacarán Me atacarán Me atacarán No No Que paso Que Quiero ir directamente a ver Si veo el cofre O no veo el cofre Que tengo otra Una para abrir la puerta Y otra No sé para lo que es Si se llama Como Si se llama Vamos Queda aquí Bueno No sé si es de la puerta De atrás Sería cuestión de coger Y mirar Si le he gastado Si Una le he gastado No Otra Sube el baúl Bueno Se ve Que aquí Hay Aquí es O no aquí No Me habéis engañado Quain Que yo sepa Que lo está abierto Si Se hace para que El trasero de paul Oh Le he gastado Lo mismo podía guardarlo Para luego abrir Otro Otro cofre Bueno Ya 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 lo hemos visto Vamos por aquí Ya he aprendido La lección No pasa No pasa No pasa nada No pasa nada Soy milady Tengo poder Puedo con todo Puedo con todo Bueno Me lo pude con la hipoteca Lo puedo con todo Vamos a hacer El ataque del León 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 Vea mierda Lo que quita De peces ¿Eh? Vamos por aquí Ya hemos llegado A la zona esta Que ya es la Casi última zona Aquí tengo que recatar Esto Bueno La otra vez No se si me daban algo Por recatar A todo No se lo que No se lo que Está ocurriendo No se nada No se lo que Esto vamos a reventar a otro Esto vamos a reventar a otro No No Es que hay más Ah Aquí hay otro Stray Shure No se nada No se nada Vamos a reventar Algo Que si no ¿Quién? Vamos hombre Venid todos Y da igual Hay fiesta Para todo Aquí Hombre Está pasando Que lo de arriba Que está midiendo Aquí abajo Seguro vamos Que está midiendo Está midiendo Shugo Que no Que no Que no Debe dar Aquí Pero bueno Experiencia Que me llevo Uh Este Va a contar Más de media hora Creo yo Esto no se nada Y me queda uno Que al final Esta que yo quiero Esta que yo quiero Ahí Venga Va cosita Bonita Y tú ¿Qué pasa guapo? Que tampoco se me ha dado Pues ya está No me sirve Hombre Si yo tengo celo Lo más rápido posible Porque ya he pasado De parada Aquí más tiempo Ha pasado Lo que puede haber Por ahí Encondido Que no sé Si hay cosas Encondidas Pero bueno Esto ya se parece Un montón Lo que es Al Tear Rage Cabin Vamos Es casi De hecho Es casi lo mismo Así que vamos a irnos Para la izquierda Ahí 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 Para la izquierda Pasamos Dos Cobalt Tontería Parece Poco La Cobo La Verdad Ahí Pim Pampum Madre Caña Oh Inis Le va a picar Uva Si venido dos Si no me aburro Si yo sin De masoca Ahí 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 Vale Y el DP carga Ico Y aquí no está la llave Me cago Ahora 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 es la otra Bueno Pero Esta es la Poco No, 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 no. Con cuántas peñas me metí peleando, qué malo que soy. ¡Ale! 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 Esto sí yo creo que por lo menos me hagas la este. Pongamos que se pongan tontos, sabéis... Ah va, va. ¡Cama arriba! Cama abajo Le echamos esto Le echamos esto Y ahora le echamos esto Ahora esto Pim pam pum Y muerto Vas a quedar tú Pero bueno Pero tú ¿Pero qué vas a ir atacándome? Soy un vínculo Vale ahí Atacamos de la cuarta palomita Me tiene que haber dado Una llave o una cosa mía Toma ahí Hombre Recorte Vamos para adentro Pero si me he cargado A todo Escucho ahora Ah vale Cuando mato a uno sale Así me ha dañado Que aquí no haya nadie Que cabronzuelo Bueno No pasa nada No pasa nada Ha sido un pequeño horror táctico Pero que ya estoy solucionando Con la muerte de esta bella Princesa Sugoriana Vale a la mierda A fragazo ahora no En el barco No es porque sea chica Sino porque como En el barco se frega Lo malo Eso Todo 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 aclarado Vamos Si me voy con mi De pie supremo Como yo digo Mi ulti De cargada Que Esta Bueno pues Estamos al lío Que Es hijo mío Se te va de igual No No Si Encima Me matará Oh Que cabrón Oye Me está costando Matarlo ¿Eh? Como eres Ya cabrón Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Mira que bonita Oh Toma caída Quita más grande que yo tengo Te digo Po 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 Pedazo de arma me ha caído Si No es Mi estilo Porque yo soy un poco más varonil Pero bueno Es gratis Y encima Oh Pero para 65 Y este para donde es Para 63 Bueno pues lo guardaré Lo guardaré Mira Mira que guapo Una rosa Pero bueno pues yo Hemos tenido Un Muy buen premio Muy buen drop Por así decirlo Y de nuevo vamos a pasar pipa En medio de la que hemos hecho Steel Ray Quarter Los cuartales De Steel Ray No Perdón De Steel Steel Rose Steel Rose Rose No Steel Ray Steel Rose Que es la versión Más femina De Steel Ray Vamos a dar la quest Y vamos a acabar ya el vídeo Gracias Ah no Pero si lo he pillado Tiene que pillar Una Un cristal No tengo yo El cristal Este he pillado O era nada más O era nada más Que No sé Es raro Bueno pero ya está Que luego Aperigo yo esto Que muchas gracias Por haber visto el vídeo Ya habéis visto que es guay Que el drama más chulo No ha caído Y como siempre Ya sabéis like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo De Aion Hasta la próxima Adiós Chau Chau